¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. ¡Miren a estos bomberos! ¡Son verdaderos héroes! ¡Wow! ¿Seamos bomberos de verdad nosotros también, Morphle? ¡Sí! Ahora, tenemos que encontrar un incendio. ¡No veo incendios! ¡Pero veo humo! ¡Y donde hay humo, hay fuego! ¡Esperen! ¡Oh, no! ¿Qué han hecho? ¡Oh! ¡La parrillada está arruinada! ¡Perdón! ¿Por qué no juegan a ser bomberos en otro lugar? ¡Tenemos que ayudarlo a bajar del techo! ¡No se preocupe, Constructor Lawrence! ¡Ya no está atascado allí arriba! ¿Atascado? ¡Estaba en el techo construyendo una chimenea! ¡Ah! ¡Pío! Escuché que hay un camión de bomberos que no está ayudando a la gente. ¿Son ustedes? Dejen que los verdaderos bomberos actúen como bomberos. ¿Está bien? ¡Mila, Morphle, ahí están! ¡La ciudad los necesita! El bombero Gervin rescataba a un gatito de las llamas y quedó atrapado en el techo. ¡Oh, no! ¡Transfórmate en un camión de incendios otra vez! ¡Gracias, Morphle! Ahora, puedes apagar el incendio. ¡Me salvaste! ¡Estaba equivocado! ¡Tú sí eres un bombero de verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo vi!